Uno de los efectos secundarios que ha generado la pandemia es que los estudiantes tengan que permanecer en sus hogares, en la mayoría de los casos recibiendo las clases a larga distancia. Sin embargo, la falta de empleos y la situación económica han generado diferentes problemas. Ha sido muy difícil en forma personal, primero porque el poder nosotros adaptarnos a esta nueva situación, el tener conocimientos que no eran suficientes para poder apoyar y decirles a nuestros alumnos y a los padres el cómo poder conectarse. Al principio muchas madres no podían y no sabían cómo entrar a Google Meet, bajar o descargar estos programas para poder conectarse. Fue muy difícil. En la primera clase todos los niños querían hablar, no había una organización. También como docente era necesario irme adaptando. Entonces sí fue muy difícil y ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque aparte de la situación en cuanto a los conocimientos en los avances tecnológicos, la situación económica, la situación familiar, fue causa de múltiples obstáculos para poder ir avanzando poco a poco en este camino. ¿Por qué? Porque pues muchos papás dejaron de trabajar. En la familia no contaban con una computadora, tenían un solo celular y para poder conectarse, tienen dos o tres hijos, pues no se podían conectar todos al mismo tiempo. A pesar de que los maestros hicimos un horario para poder atender en diferentes momentos a los alumnos de los diferentes grados, fue muy difícil. Han hecho el esfuerzo los padres de familia por comprar celular, por tener una computadora. Hay quienes han hecho también el esfuerzo por contratar internet. Pero todavía tenemos algunos padres de familia y madres de familia que se conectan a base de datos, con recargas de 50 a 100 pesos. Ha sido muy, pero muy complicado para los alumnos, para los padres de familia y también para tu servidor como docente. A la misma problemática se enfrentan maestros de jardín de niños. Este es el caso de la maestra Lupita, encargada de tercer grado de preescolar. En el caso de los niños, pues sí ha sido también difícil en cuanto a los padres de familia, ya que los padres de familia, pues la verdad por su situación económica, por situaciones de salud, pues algunos asisten a clases, otros no. Sí es un poco quizás difícil el poder controlarlos, porque no es lo mismo vivir presencialmente con ellos, estar cerca de ellos, comunicarse con ellos, no es lo mismo hacerlo virtualmente. ¿Por qué? Porque aquí, pues los tiene uno, pues debemos más que nada tenerlos ocupados, dialogar constantemente con ellos, motivarlos en cuanto al desarrollo socioemocional, porque es parte de, ahorita es lo que tenemos que trabajar mucho con ellos para que, pues los motivemos, este, pues en cuestión de sus emociones, pues sí vemos algunos que están tristes, otros felices, otros lo manifiestan por los familiares que han fallecido, pues sí lo dicen, lo dicen ya ellos. A raíz del confinamiento que se vive por el COVID-19, los menores viven su infancia y educación a través de las pantallas, así lo expresó la maestra Citlaly Velázquez Carrera. La experiencia en la educación a distancia ha sido algo muy, muy complicado, tanto para los padres de familia como para los maestros, pero sobre todo para nuestros alumnos. Los alumnos tuvieron que sacrificar horas de aventura, horas de travesuras en las aulas, porque aunque parezca algo tal vez de risa, los niños hacían muchísimas travesuras, que era su infancia dentro de las escuelas. Y ahora se tienen que enfrentar a solo vivir su infancia a través de una pantalla, su infancia educativa, ver a sus compañeritos solo por una pantalla, y no es lo mismo, obviamente. Nosotros los maestros también tenemos esta... a enfrentarnos a esta realidad, ¿no? De ver a nuestros alumnos en una pantalla donde quizás no se expresan como se expresarían en un salón. ¿Por qué? Porque da miedo, ¿no? De que es que mis compañeros me están viendo, mi mamá está aquí al lado. No es lo mismo. Entonces, para ellos es todo un cambio radical. Para nosotros los maestros ha sido una aventura muy, muy complicada también. ¿Por qué? Porque lejos de trabajar solo cinco horas, ocho horas, que era lo que supuestamente trabajábamos, no, ahora trabajamos el doble, porque estamos atendiendo a los grupos en la mayor cantidad de tiempo posible, desde las ocho de la mañana hasta luego incluso diez de la noche, estamos contestando mensajes, dudas. Entonces, es una jornada muy, muy amplia, que dirán muchos, ¿estás en la comunidad de tu casa? Sí, y se agradece porque estamos seguros. Pero, aún así, estamos dando atención a cada uno de nuestros alumnos. Ante esta situación, profesores del municipio de Tecamachalco buscan a través de diferentes técnicas complementar las clases a distancia. Vean ustedes, vean ustedes aquí en su página 92, aquí en la página 92, tenemos tres submarinos. Nada más que estos submarinos, aquí si hay uno de dos y hay uno de tres, pero hay uno de cuatro. Este de cuatro ahorita lo vamos a utilizar. Sí, creo que como docentes y sobre todo como seres humanos, tenemos que buscar la empatía, de saber qué están sintiendo los alumnos. Cómo llega el momento en el cual ellos se van a cansar, se van a aburrir y como docentes tenemos que buscar diferentes formas de llamar la atención. En este caso, pues a veces tienes que disfrazarte, hablar, brincar, hacer algunos malabares para llamar la atención. Que los niños se sientan motivados, que también ellos darles la libertad de expresarse para que sepan que su participación cuenta y que se motiven para continuar en estas clases en línea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, efectivamente. Entonces, como docentes tenemos que seguir buscando diferentes materias para motivar y apoyar a nuestros alumnos. A nivel escuela, sí, realizamos ahorita lo que es el cuadro de honor para ver si los pequeños, pues se ven más motivados, sí. Y principalmente los papás, porque los papás son ahorita la guía para ellos, sí, para que puedan realizar sus actividades. Porque como son los más pequeños, vuelvo a repetir, pues sí necesitan del apoyo de los padres para poder realizar dichas actividades. Otra estrategia que yo personalmente he implementado es el uso de la aplicación Cepeto para elaborar videos donde vengan las animaciones de una muñequita y con eso los niños se sientan un poco atraídos a escuchar una explicación de algún tema. Esta aplicación la han ocupado diversos compañeros maestros de la zona, tanto del Estado y también a nivel nacional. Otra estrategia que he ocupado es el uso de la plataforma Tomy Digital, donde se pueden crear actividades educativas y los niños van interactuando dentro de la plataforma, seleccionando su respuesta o enlazando respuestas con respuestas o incluso ellos pueden soltar sus respuestas libres y se van ahí almacenando. Sin embargo, el rezago educativo será evidente y parte de las secuelas que dejará el COVID-19. Sí, sí va a haber un rezago educativo por el simple hecho de que los niños que son pequeñitos, llámese primero, segundo, tercero de primaria, no solo se trata de venir a contestar un libro de matemáticas, no solo se trata de aprender a leer y escribir, no, también se trata de aprender a convivir, socializar. Y en ese aspecto va a haber también un rezago educativo, que claro que impacta en las matemáticas, claro que impacta en lengua materna. ¿Por qué? Porque en un salón de aula, en un salón, perdón, de escuela, ¿qué pasaba? Se compartían las respuestas y ellos mismos entablaban una nueva respuesta, aprendían entre pares. Y con educación a distancia se ve un poco limitada esa parte. Entonces, ¿sí va a haber un rezago? Yo siento que ya lo hay, ya lo hay. Entonces, por más que se diga que los alumnos, que hay un 90% de los alumnos que están recibiendo clases en línea o por medio de la televisión o por medio de la radio, los mismos niños y los padres de su familia te han dicho que no es lo mismo. Y como docentes, cuando tú los escuchas y te mandan trabajos, sí ves que sí hay cierto rezago en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque tú ves cómo ellos se motivan, se esfuerzan, sin embargo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque mencionan los mismos alumnos y los padres. Ya terminé, ya me cansé y ya trabajé con mi maestro y ya se acabaron mis clases. Pues en cuestión de rezago educativo pensamos que no porque ahorita, bueno, el mes pasado o al iniciar el mes de enero nosotros realizamos la planeación de reforzamiento donde se trata de que nadie quede fuera. Sí, se apoyen a todos los niños y de hecho yo tenía precisamente dos niños que no se comunicaban, eran inexistentes porque tenemos comunicación. Yo me comunico con ellos pero no contestan, entonces esa es la situación que se vive. Pero he tratado de buscarlos mediante algunas personas cercanas a sus domicilios y me han hecho el favor de hablarles. Y tal día quedo con ellos, hablo con ellos y trato también de hacer como que un cuestionamiento, como que el trabajar con ellos para ver hasta dónde van en cuanto a su aprendizaje y que no se queden atrás. Gracias. Gracias.